¿Qué es lo que pasa? Gente del Buensaber, en este video te estaré presentando la placa base Gigabyte X570S Aorus Master. Actualmente, muchas de las decisiones ante la gama alta para AMD se venían estableciendo principalmente con el chipset B550, al ser unas buenas alternativas con avances en su VRM y un acercamiento en conectividad a lo que nos plantearía X570, y que por el precio, finalmente dejaban de lado al chipset correspondiente a la gama alta, pero tras los lanzamientos que se añadieron desde X570, se estableció un reivindicamiento de lo que estaba pasando por la diferencia temporal entre estos chipsets, y por fin, destinaban entregas correspondientes a un chipset de la mayor gama, y ante esto, es donde precisamente hace énfasis una placa como X570S Aorus Master, al dar uno de los modelos actualmente más completos enfocados a la gama alta de AMD, y con este video te quiero mostrar cada una de sus características, así como también las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en este como una opción. Y recuerda, pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente, nos encontraremos con una placa o con el chipset X570S y el socket AM4, que nos estaría dando soporte a procesadores AM Ryzen partiendo desde la primera a la quinta generación, aunque evidentemente, es un modelo que está directamente destinado para el soporte con Ryzen 5000, donde las posibilidades aún bajo overclock no mantienen ningún problema. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32GB. En relación con su frecuencia, por el chipset implementado se delimita hasta los 3200MHz sin modificaciones, y este sin modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que estaremos contando con el soporte ante perfiles XMP, desde los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 5400MHz. Y si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6Gbps, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraríamos 4M.2, cada uno de estos ante el soporte con PCI Express 4.0, y donde 3 de los mismos también añadirían soporte para SATA. Además de que cada una de estas conexiones contarán con el soporte para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 3 PCI Express x16, y de nuevo tendremos la posibilidad de obtener PCI Express 4.0 en cada una de estas conexiones si es que adquirimos un procesador sin gráficos integrados dentro de la tercera o quinta generación. Aunque en este caso, para la segunda y tercera conexión, a pesar de que se mantiene el formato X16, en realidad correrán por 8 y 4 consecutivamente. A una de estas características serían acompañadas junto al código de audio ALC1220VB. Además de contar también con la tarjeta de X210, que nos estaría suministrando desde WiFi 6E hasta Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, cuatro conexiones para ventiladores externos, cuatro conexiones híbridas que pueden ser utilizadas para ventiladores externos o bombas de agua, dos conexiones de tipo ARGB, dos conexiones de tipo RGB, una tira LED para el cooler del CPU, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, dos USB 3.2 de primera generación, dos USB 2.0, una conexión para detectores de ruido, una conexión TPN, un encabezado de tipo Thunderbolt, dos conexiones para sensores de temperatura y por último se estarían destacando botones para el apagado y reinicio del sistema. Así como también, de igual manera para el lado de las conexiones externas estaríamos encontrando, por un lado, la utilidad de QFlash Plus Button, además de un botón para la limpieza del CS Mouse, cuatro USB 2.0, dos USB 3.2 de primera generación, cinco USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación por dos tipo C, un RJ45 de 2.5 Gigabits, una conexión para audio óptico y cinco conectores de tipo Jack. Y ya por último, nos encontraremos con un diseño de 16 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada uno de estos apartados serían las características encontradas ante esta placa de un formato de tipo ATX, donde en realidad se añade una base muy similar a lo que ya encontrábamos con el modelo original en X570, pero ante algunas mejoras en apartados vitales para la gama que representa, bajo diseños mejor trabajados en su VRM o inclusive avances a partir de la conectividad, añadiendo finalmente un modelo acorde por lo representado por el chipset de mayor gama, y donde en general el problema más grande surgiría desde el precio establecido, que aunque sea acorde con sus añadidos, sin duda alguna no está para nada reducido. Por lo cual, si esta opción no te llega a otorgar las características o precio planteado para tu ensamble, en la descripción estarás encontrando un enlace con más placas base que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. En cuanto al VRM que se nos va a incluir con este modelo, básicamente se plantean los mejores añadidos bajo este apartado que se pueden suministrar desde Gigabyte para AMD, digno precisamente de modelos como Stream o V550 Bruce Master, y que ya representa un avance con respecto al modelo base en X570. Aquí, en principio se añadirían 16 fases de alimentación, 14 destinadas para sus V-Core y 2 para su Stock, una gran cantidad de fases y precisamente correspondiente a un modelo que se destina para el overclock, y más, si tenemos en cuenta que se parte desde un diseño directo, en el cual se deja de lado la base tradicional para el manejo de esta cantidad de fases, bajo el uso de dobladores o diseños de riel dividido, gracias al controlador central XDPE-132G5C, una pieza de Infineon precisamente con una capacidad de manejo de 16 etapas, y que de hecho también se encontraba con el modelo base en X570, pero ante el manejo de 14 fases, aunque no tan solo el aumento de las fases fue partícipe del cambio con X570S, ya que gran parte del diferenciamiento con la primera versión consiste en la sustitución de los modfets utilizados, si anteriormente se contaban con los modfets IR-33556 y una capacidad de 50 amperes, en este caso se va a contar también con una pieza de Infineon, pero con la TDA-21472 y una capacidad de hasta 70 amperes, dando un total de 980 amperes para las fases en sus UV-Core, ante ese aspecto es donde mayor impacto consigue con respecto a la primera versión, y precisamente acerca a la placa ante X570 Aurus Stream o E550 con la Aurus Master, tres modelos que de hecho comparten cada uno de los componentes utilizados para la construcción de este VRM, y dejando principalmente la diferenciación entre los mismos con la disipación utilizada, pero que consigue finalmente una mezcla con MOSFET de gran calidad y el mejor diseño disponible para la construcción de un VRM, que dan como resultado precisamente que no tengamos ningún problema con el soporte con procesadores de la mayor gama, aún planteando overclock en gran escala. Y así, como cada una de esas características son importantes para realizar una construcción a partir de esta placa base, de igual manera reconocer aquellas ventanas que nos puede suministrar es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Realmente hay muchos aspectos que van a sobresalir desde este modelo, tanto desde apartados a fin de la conectividad, como evidentemente el salto que representó para su VRM. Así, desde acá por ejemplo, empiezan a sobresalir las distintas conexiones que incluyen soporte para PCI Express 4.0 ante los distintos M.2 y PCI Express disponibles en esta versión. Además de sumar a esto, que cada una de las conexiones en M.2 cuentan con una disipación correspondiente y cada PCI Express añaden reforzamientos en sus conexiones y soporte bajo tecnologías como Crossfire. A esto se acompañan apartados bastante importantes, por ejemplo desde la conectividad para el internet, que nos va a suministrar desde conexiones Ethernet de 2.5 GB y lo más importante, ese salto hacia Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 desde la tarjeta AX210. Como siempre, se va a añadir un gran margen para el uso de frecuencias para memorias RAM. Se encuentra un soporte adecuado para la personalización del sistema ante conexiones de tipo ARGB y RGB, además de conectividad extra con este enfoque, y con el control desde RGB Fusion. Desde el lado de las conexiones para USB tipo C, se destaca una buena conectividad, tanto con encabezados internos determinados para el gabinete, como conexiones a través de su backplate. Ya se añade el correspondiente soporte con Q-Flash Plus Button, que nos va a facilitar procesos de actualización en la videos, además de distintas mejoras relacionadas con esto, ya sea por botones para la limpieza del csmose, o botones correspondientes desde la placa para el apagado y reinicio del sistema, e inclusive el sistema de Easy Debut LED. Desde acá inclusive, se pueden llegar a encontrar múltiples apartados que van a jugar a favor de este modelo, pero por lo general, son características más comunes por lo menos para la gama a la que representa esta placa base, por lo cual, finalmente el único añadido importante a destacar, se encuentra precisamente en su VRM, ante lo descrito anteriormente, que básicamente le da el factor de contar con el mejor diseño disponible para las placas en GB, y así, como se estarían representando cada una de estas ventajas en esta motherboard, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual, estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor, aunque en realidad sí son bastante pocas las desventajas que se pueden plantear desde este modelo, porque ya básicamente se representa un tope de gama ante los distintos añadidos que manejaría, y muchas de esas desventajas que se le pueden sacar, por un lado, serían características de modelos ya destinados precisamente a la conectividad, como Vision o Airouge, o una mezcla completa de los mejores añadidos como lo destacaría Stream, así encontraremos mejoras provenientes desde el codec de auto utilizado, que a pesar de conservar un excelente codec, no representa la alternativa más actual hoy en día para estas motherboard, y que para esta placa, que lleva relativamente poco en el mercado, y por el costo que supone, es bastante incoherente. Por otro lado, si es que precisamente se hace énfasis en modelos enfocados en conectividad, pues la ausencia de Thunderbolt con un controlador unificado a la placa representa ese detalle a desfavor, aunque en relación a esto, también se añaden problemas ocasionados ante anchos de banda compartido entre conexiones, y donde el tercer PSI Express con formato X16 será deshabilitado si es que se añade una unidad al tercer M.2, además de que con el cuarto M.2 se perderían dos conexiones de tipo SATA, si es que precisamente se añade una unidad de tipo SATA. Esto es bastante frecuente, y más si se tiene en cuenta el soporte para tantas unidades en PSI Express 4.0. Más allá de esto, su precio sería su única desventaja, principalmente porque el atractivo principal de estas placas sea en relación con su VRM, y si un modelo en B550 posee exactamente el mismo VRM y por un menor costo, pues le resta bastante a esta placa, aunque evidentemente se potencia por mejoras en conectividad. La cuestión es que no es para nada reducido, si es que se tiene en cuenta que las ventajas desde la B550 Bruce Master inciden en un M.2 extra, un mejor manejo de PSI Express 4.0 y añadidos que en muchos de los casos no son indispensables. En conclusión, sin lugar a dudas nos encontramos con una placa base guiada en cada uno de los apartados a la gama alta, el mejor VRM disponible en GB y la conectividad con la mayor cercanía que se le puede plantear al modelo String, e inclusive con algunas mejoras por encima de este, por ejemplo, ante el módulo WiFi. La cuestión es que determina muy pocos factores en contra de la propia placa, de hecho presenta mejor balance que ese modelo AirUG que acompañó su salida, principalmente por el VRM tan sólido a manejar y por esa conectividad tan poco rebatida por su competencia, y que la deja justo por debajo de modelos como String ante un menor costo. Pero sigo sin creer que valga la pena la inversión teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para nuevos anuncios. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y una forma segura. Pásate.